profesora usted me indica cuál es el orden del programa por favor mientras siguen con el programa quería felicitarlos no se desesperaron y continuaron hasta conseguir el objetivo eso se llama perseverancia y solo los que somos perseverantes triunfamos en la vida no importa los obstáculos hay que ser los todos y yo les tengo una sorpresa al final del conversatorio transmitiéndose en instagram facebook linkedin twitter youtube en directo sus padres lo pueden ver en el momento que ustedes es posible muy buenos días nosotros estamos aquí para nosotros podemos conversar un poco sobre la novela que estamos ahora mismo en estos momentos analizando y tratando con los chicos de décimo que se llama los ángeles del olvido quisiéramos que nos hablara un poquito de esta novela si profesora yo le voy a hacer un breve resumen de cómo surge la novela yo estaba en la casa y un niño de nueve años pidiendo trabajo yo soy incapaz de poner un niño a trabajar yo le dije porque tienes que trabajar dice que si yo no trabajo consigo cinco dólares no me dejan ir a la escuela es lo que más me gusta y asisto en la tarde le pregunte el nombre me dijo cuando se lo comento mi cuñada me dice mi cuñada en el campo donde tenemos la finca en conocía y un niño que tiene 11 años no sabe leer ni escribir porque todos los días el papá se lo lleva a trabajar con esas dos comentarios con esos dos comentarios yo hice los ángeles del olvido pero los ángeles del olvido le hace un tributo al hombre de campo miren el hombre de campo tiene agricultura de subsistencia se para en la madrugada para trabajar y conseguir el sustento del día y ustedes no ven a un hombre de campo deprimido él se para cantando y yo les pregunto a que puede que puede el mundo contra un hombre que canta en la miseria absolutamente nada él saca adelante a su familia a pesar de todas las dificultades así es que ahora hagan la pregunta que ustedes quieran que con mucho cariño y mucho respeto yo les voy a contestar no tengan pena yo soy una persona sencilla que los va a tratar muy bien buenos días cuál es su pregunta joven o comentario puede ser un comentario yo creo que se tiene que alejar un poquito el micrófono para que se entienda la pregunta ajá dígame cuál es la pregunta me pregunta sobre el lugar donde se hizo la novela qué escenario geográfico es que no se capta muy bien la pregunta pero el lugar es la campiña de tonosí en los campos de tonosí donde está bombacho donde está toda esa área de tonosí porque es donde mí mi hermano tienen las cintas esa fue la área geográfica que yo tomé pero eso se aplica a ver aguas a cualquier lugar del interior donde la gente tiene que trabajar de sol a sol y que muchas veces los niños no estuvieron y cuando nosotros vemos el esfuerzo se hace aire un gustito por aprender apreciamos que tenemos todas las comodidades para aprender sin agobio misma pregunta muy bien se escucha bien dígame pues sí la pregunta era de no sólo cómo se adapta el lugar sino cómo se decidió el lugar geográfico de donde se adapta la novela bueno el lugar geográfico yo lo decidí porque mi sobrinito raulito el que dice travesía es mágica iba todos los fines de semana ese lugar y él miraba con mucha compasión ese niño que cruzaba los surcos del camino agarrado de la mano de su padre para ir a trabajar todo lo demás es ficción o sea yo creé un universo donde los personajes fueran manuel mongutito y porque el apodo de mongutito porque ese es un apodo muy del interior entonces yo quería que la novela reflejara la vida del hombre y de los niños del campo muy buena la pregunta adelante gracias por la buenas adelante más o menos a usted cuánto tiempo le tomó hace tanto ah ya la novela me tomó nueve meses pero te voy a decir algo primero yo hago la investigación después que hago investigación y entrevistas yo escribo todos los días hay personas que dice años de años porque escribieron el lunes el martes llovió no escribieron el miércoles era la lotería después se salaban el jueves van para el cine el viernes viene el fin de semana y así no terminan nunca uno tiene que tener una disciplina es decir yo voy a escribir todos los días de tal hora a tal hora así al final tienes un producto en un tiempo razonable buena pregunta también adelante bueno mi pregunta es ¿dónde salió la idea de que mongutito tuviera anemia? que mongutito tuviera anemia bueno te voy a decir la verdad yo estaba escribiendo yo no lo tenía en la estructura que el mongutito enfermaba sin embargo yo escribiendo y reflexionando dije ¿qué haría un hombre de campo sin recursos si el hijo se le enferma? y yo lo sentí como una dirección que me mandaban para ver cómo podían resolver un problema de esa envergadura y por qué Jairo muere y mongutito se salva yo hice la investigación y el 50% de los niños con ese tipo de leucemia muere y yo quise que la muerte de Jairo fuera como una muerte que no dejara tanto dolor que no dejara vacío porque él es el niño del amor él llenó el vacío de sus padres adoptivos recuerden que ya los hijos se habían ido y ellos tenían que le llaman el nido vacío pero cuando llega Jairo tienen todo el amor que ese niño les deja y ese es un personaje secundario notable para mí en la novela Jairo es el niño del amor y al final del conversatorio yo hice una canción yo hice la letra y con inteligencia artificial le puse la música y se las voy a poner y yo sé que les va a encantar a ustedes esa canción así que seguimos con el conversatorio muchas gracias buenos días una consulta para crear el personaje de Erasmo Rodríguez ¿usted tomó su experiencia personal que tuvo con el niño? ¿o simplemente fue un personaje que quise el cual quería desarrollar en la novela para que tuviese más conclusión? esa es pregunta de escritora miren el personaje es una mezcla yo estaba conversando con un amigo que es del interior no le dio ningún infarto porque eso lo creé yo pero yo digo ¿por qué una persona que hace tanto dinero y es del interior no regresa y retribuye todo lo que la vida le dio a ese lugar que lo vio nacer y entonces de ahí surge el personaje de ficción pero del encuentro que tengo yo con ese amigo que era del campo pero había tenido muchísimo éxito entonces de ahí construyo el personaje de ficción muy buena pregunta buen día mi pregunta es ¿qué hizo después de que el niño llegara a su casa? ¿qué hizo después de que el niño llegara? bueno yo no le yo no lo puse a trabajar yo le di los cinco dólares y le él me dijo que él prefería trabajarlo que yo se lo regalara digo eso no te lo regalo yo te lo regalo a la vida y la oportunidad que vas a tener tú de hacer grandes cosas porque estás trabajando desde pequeño y ese niño se veía tan tierno a mí me conmovió mucho yo creo que ahí están también los niños de de ahí están los niños también de de Roberto los jóvenes ahora es que que estaba localizando estaba localizando las canciones para ponerle ahora las canciones de Los Ángeles del Olvido así es que adelante las preguntas ¿cómo surgió el nombre de la novela? bueno el nombre de la novela surge porque yo había ido con una amiga a la iglesia del Carmen entonces unos niños que pedían comida y pedían dinero se le acercan al carro y ella dice ya vienen estos niños a ensuciarme el carro y yo le dije son Los Ángeles del Olvido dice ella ¿por qué? digo son angelitos que Dios te manda para que tú tengas la oportunidad de hacer buenas obras después descubrimos que había un señor que los llevaba y les quitaba el dinero y yo los reporté yo reporté a ese señor porque eso era una infamia utilizar a los niños para conseguir dinero entonces y ahí viene digo este es el título de mi novela Los Ángeles del Olvido Los Ángeles del Olvido era Mongutito era Jairo consulta ¿en qué se basó? buscando a personas de bajos recursos en la novela bueno porque yo quiero crear conciencia solidaridad con los que menos quieren si las personas que tienen dinero dieran una mirada compasiva hacia las personas que carecen de todo este sería un mundo donde todos nos ayudemos donde a través de la educación esos niños pobres puedan ser mañana ingenieros médicos electricistas expertos en inteligencia artificial porque tuvieron la oportunidad que alguien los ayudó para que estudiaran es ese afán mío de crear un mundo mejor un mundo solidario un mundo que no valga por lo que tienes sino por lo que haces esa fue mi intención buenas buenas no, este nada más quería decirle que me gustó mucho su escritura al principio es que la verdad no lo obligaste desde que era una persona de verdad pero mi pregunta es uno puede reflexionar mucho en todos los contenidos y enseñarte la novela pero usted según su perspectiva de escritora ¿cuál dice usted que es el punto y final la enseñanza más importante de su novela? yo creo que la parte más importante de los ángeles del olvido es cuando mongutito hace que su papá perdone a su mamá esa es la parte más importante no podemos seguir en la vida con odio con rencores el perdón sana las heridas más profundas y todo el mundo tiene el derecho de una segunda oportunidad todos nos equivocamos esa es la manera cuando tú perdonas alivias tu corazón por la ofensa recibida pero también te quitas un peso de encima y el perdón es la respuesta para ver alguna otra pregunta el que va con la próxima pregunta puede irse acercando y así lo hacemos más rápido para que los de Roberto tengan la oportunidad también bueno ¿cuál fue el mensaje que usted nos quiso dar como con el cambio de que tú que tú eramos rodríguez después de su parte esa es muy buena pregunta el mensaje es que cuando la vida nos trata bien tenemos éxito no nos podemos concentrar solamente en la familia tenemos que hacer una mirada al lugar que nos vio nacer a nuestros amigos de la infancia quienes necesitan nuestra ayuda quienes necesitan nuestra mano para levantarse y caminar sin miedo porque a eso estamos llamados ayudarnos los unos a los otros para que este sea un mundo mejor solidario ese es el mensaje principal de la novela ¿cuál fue el proceso que usted utilizó para la creación de la novela? esa es pregunta de escritora también yo hago una estructura ¿por qué? yo hago la estructura de la novela de manera que yo por capítulo sé el programa lo que va a pasar pero eso se llaman escritores de mapa que tenemos un trazado pero hay escritores de brújula yo tengo un mapa aquí y una brújula aquí si en el momento que estoy escribiendo la novela me llega a mi mente un giro yo lo doy pero archivo el documento como versión 2 versión 3 porque si cuando termino no me gusta me voy a la primera versión entonces yo hago una estructura es como una casa si una casa no tiene una estructura se derrumba si una novela usted pone lo que le llega a la cabeza pero no tiene una estructura sólida también se le cae la novela muy buena pregunta mi pregunta es que si en algún momento de la novela usted no supo cómo continuarla no yo no he sentido bloqueo y te voy a decir por qué yo cuando voy a tratar un tema yo estudio muy bien el tema es como que llenar un pozo si tú llenas el pozo con lecturas entrevistas toda serie de estudios tú a la hora que vas desarrollando la novela no tienes bloqueo no dices cómo voy a seguir porque tienes la estructura tienes la guía tienes el material pero si tú te sientas a ver qué se te ocurre ahí vas a tener todos los bloqueos del mundo porque el pozo está vacío les uso esa metáfora del pozo lleno y el pozo vacío el escritor preparado y el escritor que improvisa ahí está la lastimosamente profesora el tiempo se nos pero profesora permítame ponerle que esa canción ha tenido tanto éxito en un pueblo en un pueblo bajo un cielo azul vivía Mongutito su alma en quien hasta que Erasmo llegó con un nuevo camino con un nuevo camino Erasmo y Mongutito unidos en amor transformando el resentimiento en un canto de duelo ay no el niño del amor sin padre se quedó pero Erasmo y su esposa su hogar le brindaron tres almas en la lucha contra la oscuridad con fe y esperanza encontraron la verdad se dan cuenta la canción que se le hizo y ahora si vienen los de Roberto yo no sé si los lectores de Roberto están por ahí Roberto como es una novela de delincuencia juvenil hice un rap hice la letra y hice un rap únanse a mi canal que ahí está la canción de la novela del bullying que es muy bonita del arco iris sobre el pantano está la novela travesías mágicas yo le hice una canción porque quiero llevarlos de la alegría de la música a la lectura y este conversatorio va a pasar para una serie que tengo yo de podcast ustedes son el capítulo 98 yo se lo voy a mandar a la profesora para que ella tenga ahí y ustedes vean el más reciente queda arriba y ustedes van a estar allí yo no sé si hay los alumnos que leyeron Roberto que quieren hacer alguna pregunta la profesora me dirá para concluir tenemos la edad y le voy a colocar a la profesora para que ella lo haga hoy quien quiere ganar el libro esa novela tiene nueva edición que sale el 3 de mayo con una portada espectacular profesora es la portada es un espectáculo ustedes después que vean esa portada de ese niño ustedes nunca más van a permitir que a un niño le hagan bullying porque déjenme buscar la de bullying para que les vean el mundo oscuro el acoso permite el bullying no tendrá lugar si aprendemos dónde estará compartir pantalla en cada esquina su sombra se ha expandido pero hoy levantamos la voz estamos unidos una novela contra el bullying ya saben van a tener este conversatorio y si los estudiantes que leyeron Roberto después quieren hacerme preguntas yo voy a ver que el técnico me arregle el zoom para que sea más fácil aunque lo pudimos hacer con el zoom de ustedes perfectamente me permitió pasarlo en vivo porque están saliendo por todos los canales los están viendo de Panamá para el mundo y un saludo a todos los que nos ven desde las redes sociales hay una señora en París que practica el español con los conversatorios porque se fue hace mucho tiempo entonces al no practicar el idioma ahora ya ve en estos conversatorios la oportunidad de practicar el idioma París de Panamá de Monagrillo para el mundo para París lo ven en el interior en la comarca en todo el interior lo ven y han quedado muy bien porque estaban muy bien preparados y se leyeron la novela es bueno nosotros aquí estamos solamente los de la novedad los ángeles que lo he vivido pero si hay muchos estudiantes que ya han leído los otros caminos y también me comentan que les encantó el mensaje de ambas novelas también le ha ganado mucho que ellos comparan observan la sociedad de hoy lo vivía todo eso le ha despertado a cada uno de ellos muy grato por saber más incluso me comentaban algunos que al final la novela los hizo llorar y compartieron con sus padres también la novela que hasta el momento todavía la estamos analizando la estamos trabajando y ellos continúan con la novela que es los ángeles de los libros ya pero me encantó la novela tiene un gran mensaje un mensaje muy profundo una realidad y como ustedes nos planteó hace un rato de dónde surge la novela y si lamentablemente hoy en día vemos situaciones que llevan a los niños a ser actividades que no les corresponden en este momento como ya el tiempo se nos está terminando lamentablemente porque es un placer compartir con ustedes toda esta experiencia nosotros vamos a proceder a hacer la ruta de la novela y lo que quiero saber es si la edición nueva ya está a la venta el 3 de mayo profesora el 3 de mayo le entregan como el 5 de mayo va a estar a la venta es una portada roja ustedes entren en mi página web www.rosetapia.com ahí están todas las portadas nuevas de mis novelas entonces también les voy a decir que se suscriban al canal de youtube para que puedan ver las canciones para que les avisen cuando hay una transmisión en vivo yo voy a en la tarde voy a editar este video voy a quitar los silencios para que quede bien bonito y sea ejemplo para los estudiantes de que ustedes se han portado de manera maravillosa no hicieron bulla espectacular yo los felicito y sobre todo tuvieron la esperanza la experiencia esta de que cuando hay una dificultad la paciencia y la perseverancia vence así es la paciencia y la perseverancia es importante practicarla todos los días así que voy a proceder profesora voy a ver que la lista de el premio porque tenemos tres tenemos tres grupos diferentes aquí así que va a ser la pregunta para el décimo a cien ¿qué enseñanza tuvo Erasmo Rodríguez con su infarto? décimo a ciencias no les dé pena con la escritora no les dé pena 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 ¿qué enseñanza tuvo Erasmo Rodríguez con su infarto? ¿qué no les dé pena bueno la esperanza que tuvo Erasmo fue cambiar su forma de ser y ver el mundo a otra dimensión. También fue ya que él veía las cosas de otra forma. Eso fue lo que él dijo. Muy bien, muy bien. A ver, bien. Para entonces el decimos de ciencias, decimos de ciencias, no he hecho la película todavía. ¿Con qué ojos miraba Ariana a Maldito? ¿Con qué ojos? ¿Con qué le inspiraba el niño Ariadna? ¿Los hombres que esposa de la terapia? Algo, estoy en un conversatorio, llame en cinco minutos. Los ojos con lo que Ariadna, la esposa de la terapia, a Maldito, básicamente era como si fuera un hijo más de ella. Ella siempre estaba atenta de él y se encargaba de no solo esto, intentaba sustentarnos físicamente, sino también mentalmente, solo se preocupaba por cumplir con las necesidades, ya sea la alimentación o la salud de los múltiples, sino también se preocupaba por cómo estaba en lo que era la situación familiar también. ¿Puede escuchar? ¿Puede escuchar, profesora? Profesora, ¿nos escucha? Sí, perfecto, alto y claro. Para el siguiente grupo, que es Décimo Comercio, ¿qué relación tenía Perla con Alicia? ¿Décimo César? ¿Décimo Comercio? ¿O2? A ver, estamos esperando. ¿Décimo Comercio? Yo sé que todo se sea feliz, pero uno solo nada más. ¿Décimo Comercio, a ver. No es todo un poco. Décimo Comercio muy bien, ¿a ver? Este era una buena vida, ¿sabes? A ver. Día, Día, Día... E Día, Día, Día Césarías, un gran amor. Y aquí en la novela profesora también vi el amor y el valor entre familias también, porque ese amor y familia, el amor entre familias, que se apoyaron, que apoyaron a otras que preocuparon por que otras salieran adelante, ¿no? Hacia adelante. Y con esto, profesora, le agradezco enormemente compartir todas las experiencias de dos de Jesús y la novela. La lengua, compañera de él. Gracias. Bien, les agradezco a cada uno de ustedes por la participación que hicieron con la autora, Romelita Ollano, a nombre del libro Semena, agradecemos que usted se haya apasionado, aunque era como una conferencia virtual, estuvo muy lindo todas las palabras que usted dijo. Y agradecemos nuevamente todo el servicio que usted hizo para poderse lanzar con nosotros. Un aplauso para la autora. Yo también quiero agradecerle a Francis, la representante del editorial que los acompañó, porque yo por motivos de salud no puedo estar presencialmente. Yo padezco de lupus y mis defensas se bajan muchísimo, pero estoy virtual y estoy espiritualmente con ustedes. Y yo estoy a la distancia de un kilómetro. Yo le doy mi celular a todos mis lectores, 6980-7972. Si tienen alguna pregunta que se les olvidó en el momento, me escriben que yo les conté. Gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Un placer conocerla. Igualmente, un abrazo a todos. A ver, para ustedes. Yo los aplaudo porque se portaron muy bien. Bueno, profesora, apenas yo tenga el video editado, yo se lo mando y le mando el enlace del podcast para que ellos vean que son el capítulo 98. Porque yo los tengo, los escuchan en YouTube Music y los ven en YouTube Video. De Panamá para el mundo. Estamos en la tecnología, inteligencia artificial. No se queden atrás, niños. Aprendan todo lo que tengan que aprender. Yo no me pongo límite. Porque hay gente que dice, mi edad. Mi límite no es ni tan siquiera el cielo. Si más allá arriba del cielo hay algo más, yo estoy allá. Mi límite no me pongo límite. Si alguien lo hizo, yo lo puedo hacer. Si nadie lo hizo, tal vez yo sea la primera en hacerlo. Así es que con fuerza. Un abrazo. Y yo les mando el enlace a la profesora para que lo compartan. Y el que quiere el enlace directo me escribe. Y yo lo pongo en un grupo que yo tengo de lectores comprometidos. Un abrazo. Y yo lo pongo en un grupo que yo tengo de lectores.